Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Fútbol de Santos Laguna. Santos consigue primer triunfo de visitante. Con gol de Félix Torres, Santos Laguna derrotó 1-0 a los Cholos de Tijuana para conseguir su primer triunfo como visitante en el Guardianes 2021 y así mantenerse en la lucha por los lugares directos a la liguilla del torneo. Los Cholos comenzaron el encuentro jugando de forma intensa en busca de ponerse en ventaja rápidamente. Sin embargo, fue el conjunto lagunero quien abrió el marcador por un conducto de Torres al minuto 21. El ecuatoriano cabeceó un centro desde la derecha de Andrés Ibaruen tras un tiro de esquina en corto para vencer a Jonathan Orozco. Tras el gol a favor, el cuadro de la comarca cedió el balón a su rival tratando de finiquitar el encuentro a base de contragolpes. No obstante, ninguno de los dos equipos supo aprovechar las pocas jugadas de peligro que llegaron a crear en las áreas rivales. Sobre la recta final del partido, Carlos Acevedo evitó la caída de su marco para darle tres puntos a su equipo. El guardameta mexicano ganó en un mano a mano ante Gerson Vázquez cuando se cantaba el empate de los Cholos quienes acabaron con un hombre menos tras la expulsión de Gonzalo Gara en el tiempo añadido por una falta sobre Ismael Gobea. Con este resultado, Santos llega a 21 puntos por su parte, Tijuana, que suma cinco partidos al hilo sin ganar. Se mantiene con 13 unidades. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olvides suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo que te pareció.